El diario de Yucatán insiste inclusive en su primera plana, su primer párrafo de su primera plana, que hubo un desvanecimiento del presidente a la hora de desayunar. Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última, seguramente que miente el diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos. Como lo he venido diciendo, son malediciencias, eso que hicieran ellos. Reitero, el presidente goza de Cabal Salud con los síntomas propios de un tercer contagio, de COVID-19, como él mismo lo informó, y está en plena recuperación y seguramente en los próximos días reanudará de manera normal sus actividades. Yo prefiero no caer en ese tipo de especulaciones. El presidente está bien, goza de Cabal Salud y seguramente está al pendiente de todos los asuntos del Estado mexicano y seguramente en los próximos días estará nuevamente reanudando sus actividades de manera cotidiana. El mejor mensaje es el que nos dio a conocer ayer el señor presidente por vía de un tuit, donde informó que estaba contagiado de COVID-19, que se encuentra en plena recuperación y que en términos generales, sobre todo por la, imagino que por la especulación que se detonó sobre un supuesto desvanecimiento o un infarto o preinfarto, que su estado de salud desde el punto de vista cardíaco estaba al 100%. Ese es el mejor de los mensajes. El presidente está al frente de todos los asuntos del país, está en permanente comunicación con quienes tenemos diversas tareas de gobierno y en cuanto ya tenga un diagnóstico positivo, se reincorporará a las actividades cotidianas.